el mundo de pros estamos aquí con marionette saluda marionette hola hoy estamos chetados no como ven chicos tenemos todas estas armaduras solo que esta no la usamos porque cuando queríamos hacer un water casi nos morimos yo tenía medio corazón y ella tenía un corazón pero fui porque yo me saqué toda la armadura como ven tengo esto tengo esto esto con respiración y esto como con pasos lados que vamos a bajar ahora vamos yo voy a usar no te encantaste tu bota de diamante te las encantaste pero gastaste toda tu armadura tu experiencia digo tenes dos vidas bien yo lo hizo marionette y ahora tengo que meter proporciono no bajo nunca bueno chicos el tema de hoy cual va a ser a ver nos preguntamos que va a ser el tema de hoy no sabes lo que va a ser hoy vamos a intentar a pasar el nivel 50 porque va a ser el nivel 47 y quiero hacer un especial un bloque un bloque un bloque un bloque de hierba y hierba bueno vamos a ir al nether pues la paga de oro se me esta gastando no mejor al nether no al nether nunca 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 hoy vamos a ir de aventura de aventura donde estas no matemos vacas nada 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 no dan mucha experiencia algo bueno algo que no no esté maltratado vamos a hacer una cueva una cueva no es una cueva vamos seguimos la aventura y solo era una cueva era voy a este voy a este voy a este me pega me pega me pega me pega me pega flechas 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 ya las agarre bien voy a te preguntar ahora como volvemos no se tampoco bueno seguimos esto porque era broma era broma tengo brújula igual tengo brújulas eh tengo que dar una toma 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 Oh Allá veo un mar Con un montón de tierra Una pared de tierra Eso no es una montaña Se pone a llover Me gusta la voz Ahí también vamos a buscar lobitos Lobitos, lobitos, lobitos Como el huichín Pero a los lobitos los encontramos más Primeritos Una cueva Una cueva Iron A ver cómo saca mi pico Vení Y mirá mi pico Yo ya te dije No puede ser Lo chetado Que está mi pico De diamante Está chetado Vení Mirá Estoy acá Mirá el iron y mirá mi pico de diamante Y mirá la piedra Mirá la piedra Porque tiene eficiencia Cinco Deficiencia Y reparación Entonces nunca se va a romper Creo Porque se está rompiendo Es una mentira No No quiere decir Que se rompe más lento ¿No es cueva? No Ostras pedrín Pero si que era una cueva Por ahí lo es Está acá adelante ¿Sabes? A ver cuánto Ah no Estas no son las botas Ah no Pero A ver cuánto respiro ahora Porque tengo respiración yo ¿Sí? ¡Ah! ¡Respiro un montón de tiempo! ¡Respiro un montón de tiempo! ¡Respiro! Esto me rompió una burruja No puede ser Ah Mirá lo que encontré un templo Escuché lo que encontré un templo ¿Qué? ¿Encontré un templo? Sí Pero no voy a ir Porque ya encontré ese templo Hace un montón de años Es que no me interesa el templo ¿Ves? A donde yo fui a encontrar una cueva arreglada re grande a ver a ver me hago tipini eh por aca no es por aca uooo water? water no me salio de water aaaaaa porque nunca me salen los waters siii me salio nooo que? no tenia paso helado ya di que te saque las butas ostras pedrín uff aca ya hago igual tambien eh que bueno pues yo tengo una parte que hay un monton de cosas eh mi sentido esta oliendo oro tu no hueles el oro muy chido porque yo vuelvo oro y diamante un redstone un redstone acaaa mira no 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 ya me encontre el oro el orito que lo saco rapidisimo encima con el pico de diamante y yo encontre la lava y la redstone que? acaaa acaaa y diamantito acaaa 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 mejor me uso el paso lava yo por eso uso el paso lava pero no estaaa no te da que este el paso lava siiii no creo no no estas acaaa 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 ¡Un montón de lava! ¡Diamante! ¡Diamante de verdad! ¡Diamante de verdad! ¡Diamantito! Pero mira, mira, de allá vengo yo. De allá vengo, vine para acá cuando vengo. Diamante y lápiz lazuli. Mira, mis sentidos son reales. Mis sentidos son reales. Y el mío también. Bueno, pero la red se encuentra toda la lava. Todo tipo lava. Aunque no hay mucho diamante, solo es uno. Solo es uno. Bien, aquí está la lápiz lazuli, chicos. Vamos a sacar la lápiz lazuli. Vamos a sacar toda la lápiz. ¡Casi me caigo! Muy profundo es esta parte. Bueno, las mamas encontré un nuevo diamante, ¿no? Yo encontré oro. Oro. Aunque yo encontré dos veces oro, así que creo... ¡Oh, encontré redstone! Y el mío también, que encuentro mucho oro y mucho redstone y mucho diamante. Aunque no olí mucho el diamante, pero... ¡Diamante! Tengo diamante igual. Mejor me hago tripe porque no hay ningún lugar en el mío. No hay ningún lugar en el mío. ¡Eh! ¿Qué se hizo acá conmigo? Espera, tranquila. Yo no voy a hacer nada. O acá está toda la lápiz lazuli. Yo no lo voy a sacar. Igual. ¡Oro, oro, oro! ¿Qué se lo ha hecho conmigo? Pero igual no importa, no lo quiero. Vuela muy mal. Huele a chancho. A pigman. ¿Por qué hay tanto agua? No sé, pero bueno... ¡Ostras, pero casi me caigo! Y esta parte no tiene nada, no tiene nada. El aire no me importa. ¡Pues Marinette! ¿Puede que vayamos a casa también? ¿A hacer la casa? ¡Ostras, Pedrín! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Puedo hacer muchos mecanismos con esta texto! ¡Ah! 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 Y tengo armadura con espinas, pero no uso mi... ¡Epa! ¡Mira, mira, mira, mira mi espada! ¡Ah! me encantaba decirle el pigmento que yo lo cante con reparación que no tiene nada que ver y me había porque me da porquería son unas botas de piel no encantadas muy encantadas oro 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 el oro y la manzana lo único que están a lo que dice rius y todos todos y escucha 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 cuando yo veo oro siempre hay diamante porque el oro es un engaño mejor dicho está en casa después te lo doy en casa pronto voy a dar estos diamantes tan maravillosos que los encontré con mi olfato de pikachu no 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 me muero me muero me moría me moría me moría pero mira encuentro oro y encuentro diamantes siempre me va a hacer lo mismo voy a hacer aventura de suerte como dijiste aventuramos más la cueva si no me lo decía no encontraría diamante y encontré hoy 6 diamantes en mi lado bien 6 diamantes bueno yo voy a volver a casa ya con 6 diamantes ya estoy bien bueno chicos la vez que también la encontramos en mi surquer la agarre eso era diamante 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 lo que quiero chicos es diamante lo único lo único que quiero es diamante no quiero nada más no quiero nada más solo quiero yo marionette que me hago tepe porque me no podía salir de una parte de lava eh por eso que me hice tepe era una parte que tenía tierra que la tapaste vos encima eh que no podía salir nunca más ahí volvamos a casa porque ya aventuramos todos para mi me estoy explorando en donde yo estoy explorando solo que me morí y ahora que no encontré mi parte ostras bueno chau marionette quédate quédate sola porque yo me voy a ver a ver es por acá bueno chicos espero que les guste también este pack porque este pack lo había usado en muchas ocasiones como el witching lo había usado en todas las series importantes lo quiero usar porque las series que más me importan a mi los uso como en el witching 2 no no me importa mucho el witching 2 no juego mucho como la witching 1 que me encantó todo lo que habíamos hecho pero en el witching 2 me estoy aburriendo así tipo ah que aburrido al mundo de pros me estoy divirtiendo porque esta serie es muy buena que espero que les guste también porque la hicimos con marionette que? tengo una de batería ostras bien bien chicos marionette se fue y va a entrar en mi tablet pero marionette no pongas músicas truchas ni de fauna fachese no ponga nada de porquerías hoy yo vuelvo amigos estamos de nuevo perdón pero hoy estamos con las gemelas Muppet y Muppet dale saluden saluden las dos no puedo manejar las dos no que las dos no vos me estabas manejando una marionette y vos marionette también estabas manejando una si estas en otras partes una me esta llamando y la otra esta conmigo y que era la real quien es la que esta conmigo la real pero que yo soy la real que tengo las palas cual? esta no dale en serio y porque me apegas a mi me pide también a las cosas y porque le vas a dar tus cosas por ser otra marionette por ser otra marionette si soy yo era vos era vos brum 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 anda con tu gemela que risa ostras pelin a ver a ver a ver h 1939 si te fui de uno yo no me fui de mi galeria Eres mi ultima vida No Esta es tu ultima vida Y vos tambien Solo que ustedes Estaban hablando Quiero una experiencia de alguien Donde hay alguien que vea experiencia Sabe que usted saca la tapada Saca 11 de daño De dos golpes las mato Bueno Vamos a ver quien Vamos a ver quien es la real Dale que me dejes Pégame de nuevo Yo te pegue Vos le pegaste Pégame de nuevo Adios Pégame de nuevo Dale dejame Pégame de nuevo Dejame Si bajé de ese infierno Trucho Chau